Mi cartel yo defendí, mi vida siempre di Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Andaba bien bélico Mi cartel yo defendí, mi vida siempre di Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Andaba bien bélico No quiero verlos tristes porque yo me fui contento No fue culpa de nadie, solo llegó mi momento El trabajo que yo hacía tenía sus desventajas Pero no me agüité, siempre yo fui de la raza Ángel Eduardo Viña Nueva sale azteca La obra en punto chango, punto arco y el manteca Siempre albergazo encargado de seis ocho La pinche guardia bélica, pues éramos nosotros Allí en la mirador, donde andaba controlando Con mi cuasel negrío, en la guardia elaborando Nos llegó el día, el veinticinco de abril Pues nos abateó el gobierno, nos la mire venir Hoy volteamos una paloma y ese fue el pinche coraje Nunca pueden solos, son mi culos pa' toparse Las nueve cuatro le dimos al orientazo Al chile lloré, tequila, siempre andaba albergazo Mi cartel yo defendí, mi vida siempre vi Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Andaba bien bélico Mi cartel yo defendí, mi vida siempre vi Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Andaba bien bélico Al chile tiraron bala, yo quise desafanarme Pero nunca pensé que la muerte iba a agancharme Ni peor que le hacemos, a ratos que los miro No teman a la muerte, que para morir nacimos Síganle con la raza que al chile nunca sacaba Siempre vi en ariguano, así es como me miraban Saben que era de guerra, le di estado de tope Después de una semana, nos alcanzó el bodox Se hace bien que desde arriba, le doy mi bendición A esos sicarios bélicos, cumplan con su misión No se agüiten ni raza, que a ratos les platico Donde yo mal armaba, era mi barrio fierrito Mi casco ya me fui, ya no les dije ni adiós Ya no te quiero triste, mi amor, sote Nicol Llevame un pinche churro, así como yo le dije Pues vamos a brindarle con bucalí Mi cartel yo defendí, mi vida siempre di Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Andaba bien bélico Mi cartel yo defendí, mi vida siempre di Sin miedo a morir, pues pa' eso yo nací Y ahí quedó para Ángel Eduardo Villanueva Mendoza Él es el teca, que descanse en paz De parte de su amor, sote Nicol Un saludo para su puñada Emily Para Roger, pa'l Peque Sánchez Pa'l Mickey, pa'l Eddie Pa' todo su barrio la fierrito Para su primo el chullito Para el veo cuadros Para todos los soldados caídos Para el bodoque, el piedrolo Y el choramán Para el amor de su vida, Amelia Que más ama y que desde arriba la va a cuidar Y pa' toda su familia De parte de su amor, sote Nicol También pa' Liga Nini, Mandío, El Pío Y su primo Chicharo Ahí quedó El teca, que descanse en paz Aquí nunca te van a olvidar, carnal